de los servicios y por ese motivo estamos ya en contacto con Walter Sequeira, quien es el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Río Negro para charlar un poquito de este difícil momento que se está atravesando. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, queríamos charlar un poco, como bien recién decía, de este contexto duro y difícil que se está viviendo en distintos ámbitos, en el económico principalmente, y en lo que hace también a lo que vienen denunciando, que es una fuerte caída de las ventas y un aumento en lo que hace, por ejemplo, a los servicios. Sí, mirá, a ver, varios economistas el año pasado, en las reuniones que teníamos en CAME, hablaban de que estos 180 días iban a ser difíciles. Nunca pensamos que iba a ser tan difícil, ¿no? Y a esto lo que tenés que sumarle, el 30% de las caídas de las ventas, o sea, menos ingresos, más ingresos. Por un lado, vos tenés la energía que ha aumentado casi un 800%, y en los últimos 10 años Ederza aumentó en dólares el 300%. Y sumarle el tema del gas, entre el 1.200 y el 1.500%. Por eso nosotros de la federación, lo que le veníamos pidiendo justamente al EPRE, que no dé el aumento por lo menos por 180 días y aquellos que tuvieran problemas con el tema de la energía, que tuvieran por 60 días que no le cobraran los intereses y tampoco que le hagan el corte de la energía y además que le den una forma de pago, por más que cuando a vos te llega la segunda factura, también te va a pasar lo mismo porque se te va a amontonar la primera corte de la venta. Entonces, hoy la MIPIME está pasando por un momento recontra complicado, y te vuelvo a repetir, 30% abajo las ventas con lo que subió todo el tema de lo que es los servicios, ¿no? Durísimo el momento que se está viviendo. Están también, de alguna forma, reclamando un acompañamiento del Estado provincial. Entiendo, ¿no? Recién decías los pedidos que se le hacía al EPRE, pero ¿qué políticas públicas está llevando adelante el gobierno provincial para poder acompañar a las pymes? Mirá, nosotros lo que venimos diciendo que por ahí nos da un poco envidia a las provincias patagónicas que nos rodean, ¿no? Que tiene una banca provincial, donde tiene un acompañamiento al no poderle prestar plata al Estado Nacional. Han salido con los bancos también a darle una mano a las pymes, por lo menos con seis meses de gracia. Si vos tomás un empleado, durante un año te pagan las cargas sociales. Y hoy la parte privada, Río Negrina, las pymes, estamos complicados porque dependemos de la banca privada. El crear no está más que lo que acompañaba también al gobierno. En una reunión con nuestro gobernador Alberto Juárez Tinez, le explicábamos justamente esta problemática. Y te digo, justamente recién acá en Regina, termino de reunirme con el director del Banco Patagonia, que es el que representa nuestra provincia, y a darle la explicación y los motivos de la problemática que tenemos justamente en las MIPIME y las pymes, para que él mañana, en una reunión en el directorio en Buenos Aires, explique cuál es el tema fundamental y las necesidades que tenemos los ríos negrinos, justamente del Banco Patagonia, que es quien hoy estaría actuando como una banca provincial. Así que la verdad que fue una reunión positiva. Esperemos que desde este momento salga algo bueno para las pymes. Recién hablaba de este más del 30% de las bajas en las ventas. ¿Cómo está siendo el impacto? ¿Tienen números, por ejemplo, de pymes que han tenido que cerrar o negocios que no están pudiendo atravesar esta situación de crisis? Mirá, por el momento tenés entre un 8 y un 10%, pero vos fijate que ahora en julio vas a tener un aumento del combustible de más del 20%, que la Patagonia, otro de los temas, perdimos todos los subsidios. Vos echás un combustible en San Antonio Este y resulta que lo pagás 1.300 pesos y en Capital Federal lo pagás 1.200 pesos. Estos también son temas que hay que ir mirándolos. Pero lo más difícil va a venir ahora en julio, julio, agosto, que vas a tener otro aumento de Dersa, otro aumento que ya se lo dio el Epre, el aumento del combustible y la logística de la Patagonia. No es la misma logística de cualquier otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos todo mucho más difícil. Y por el otro lado, fijate que lo que es el turismo relacionado al 2023 bajó un 60% en estos fines de semana XXL. En los destinos emergentes, los hoteles directamente han cerrado. La factura de gas le han vendido de un millón y medio, de dos millones, tres millones, con los hoteles vacíos. Y lo mismo sucedió con el tema de la energía, que han venido facturas de un millón, un millón y medio, una carnicería paga 300.000 de alquiler y lo vino 700.000 pesos de energía. Y los que tenemos contratado el T2, la energía es mensual. Y yo te puedo hablar del mío privado, de un negocio que paga un millón y medio de luz mensual. En uno. O sea, un restaurante, estamos pagando 800.000 mensual. Fijate en un destino emergente como es nuestro destino, la gruta, que no tenés gente en este momento. ¿Cuál es el rubro que está siendo más golpeado dentro de toda la situación compleja que se está viviendo? A ver, si vos vas a ver que hoy el turismo en los destinos emergentes está muy complicado, muy complicado. Inclusive, te digo más, hablando con algunos privados de Bariloche, ellos estaban con una reserva de un 20 o un 30%, porque estamos más caros en la Argentina también. Y muchos, vos fijate que este fin XXL decidieron irse a comprar a Chile, desde Buenos Aires y distintos lugares. Pero, a ver, el turismo es un momento complicado dentro de las actividades. Y después vos tenés carnicería, pollería. Yo te estoy hablando de la MIPIME. Está muy complicado con el tema de los servicios, no los pueden pagar, lamentablemente es así. Aparte, te digo una cosa, la PIME no puede pagar la luz y el gas. Pero, si deja 4 o 5 empleados en la calle, esos empleados tampoco van a poder pagar ni la energía ni el gas. Por eso es que estamos haciendo tanto hincapié para que también lo hablamos con los legisladores, para que lo llamen a LEPRE y para que le hagan entender que tienen que defender al usuario. Claro. No a la empresa. Tienen que salir a defender a los usuarios también. Claro, está haciendo un combo explosivo, como decía en el inicio, la baja importante de las ventas, pero, por otro lado, el aumento descomunal de lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica. Pero a vos, el gobierno nacional, el presidente, el que habla de, cuando hay una reunión como la que armó en Bariloche, es con 10, que son los 10 formadores de precios de la Argentina. Claro. Los negocios de los barrios, no somos formadores de precios. Entonces, él habla de la macroeconomía y se olvidó de las pymes, de las nipymes, que son los generadores de más del 75% del trabajo genuino. Entonces, ahí es donde hay que bajar a tierra a poder acompañar. Por eso uno habla, cuando los bancos, las provincias alrededor de nuestra provincia, tienen las bancas provinciales, salen a acompañar. Nosotros estamos viviendo justamente esto de no tener una banca provincial. Bien, bueno, Walter, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos y, obviamente, seguramente, estaremos en contacto ante este contexto y, también, como decía, si hay alguna respuesta de estas reuniones, estos encuentros que están manteniendo con distintas partes del gobierno provincial y, también, como decía recién, del banco, para ver si hay alguna forma de acompañar y paliar esta crisis que se está viviendo. Sí, yo creo que siempre hay que estar en positivo. Siempre tenemos que tener mesas de trabajo público-privado. Siempre lo hablo con el gobernador, con legisladores de la oposición, como del oficialismo, porque acá lo que tenemos que sacar, tenemos una provincia rica en recursos que los tenemos que poner en funcionamiento. Así que, te agradezco y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estábamos charlando con Walter Sequeira, presidente de la Federación Empresariales de Río Negro. Bueno, ante una situación crítica para las pymes, las minipymes, justamente, como recién escuchábamos, ante una baja importante de más del 30% en las ventas y un aumento descomunal. Estaba hablando de un millón y medio de pesos por mes de gastos en energía eléctrica. Estos aumentos que viene dando desde el EPRE. Bueno, cómo afecta esto no solamente a quienes son propietarios, propietarias de estos espacios, sino cómo repercute también en trabajadores y trabajadoras. Porque, bueno, muchas veces termina siendo en, bueno, en despedir y en desemplear gente. Esta es una de las formas que tienen también para recortar gastos, obviamente. Y esto es lo que está generando esta situación tan dura y tan crítica que están atravesando trabajadores y trabajadoras en nuestra provincia. Así que, bueno, estaremos ahí viendo cómo continúa y, bueno, qué respuestas también hay del gobierno provincial. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo. Y en un ratito volvemos con más. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo.